Bueno, hoy os traigo un vídeo un poco diferente, ¿vale? No tanto de scrap. Y os quería enseñar una cosa que hice cuando era pequeña, que pues la verdad me tiene... Bueno, siempre me ha gustado, la verdad, pero cuando era pequeña me dio de una manera, no sé, exagerada el hacerlo. Y bueno, no es nada malo, es algo un poco relacionado también con la escritura. Yo cuando era pequeña me gustaba muchísimo escribir, pero muchísimo. Escribía cuentos, escribía... me inventaba que tenía un periódico, un diario, y pues ahí ponía noticias que me inventaba y así. Y pues os voy a enseñar todo lo que tengo guardado de lo que yo hice cuando era pequeña. Entonces, bueno, como os digo, yo esto del diario, como os digo, yo cuando era pequeña me inventé que tenía un diario. Un periódico. Es que en catalán se llama diari, entonces se me confunde un poco. Pero bueno, el caso es que yo, como os digo, me inventaba que tenía un periódico que se llamaba el periódico del estudiante, diari del estudián. Y pues como veréis, bueno, lo hacía con el Word y así, y pues bueno, lo ponía como varias secciones dentro del periódico. Que pues al principio lo que hacía era hacerlo yo sola, pero luego lo empecé a hacer con amigos de clase. No recuerdo cuál fue, creo que fue este el primero que hice, que tenía pues fotos y así. Tenía varias actividades que por ejemplo, pues podías mandar como tu ayuda, o sea, si tenías algún problema lo mandabas y te ayudábamos. No sé, luego habían juegos, adivinanzas, pasatiempos, no sé, había un poco de todo. Este que fue el que hice con compañeros de mi clase, que lo hice junto con creo que dos personas más. Y este fue más corto, este creo que tenía solo cuatro páginas y este tenía seis, o sea, me gustaba, me gustaba hacerlo la verdad. Y como os digo, tiene actividades y luego que al final tenía pues chistes y así, es que no me salió la palabra. Y más, más noticias. Y solo hice pues una hoja así. Y pues tiene apenas tres noticias o así. A la chica de mi clase nos inventamos que teníamos un show. Tipo, no sé si algunos habréis visto Icarly, que tenían un show así online. Pues nosotros también nos inventamos que teníamos un show. Y nos hicimos como el guión y todo eso y teníamos hasta una mascota. Y, o sea, una tontería. Y se llamaba School Show. Porque era un show de la escuela y contábamos como historias o noticias que pasaban en la escuela. Básicamente lo del diario, pero pasado a un programa en vídeo. Y pues como os digo, yo también escribía cuentos. Y es que pues nos regalaron una vez una libreta porque vino una escritora. Yo os lo cuento así un poco resumido, aunque no tenga mucho sentido, pero bueno. A mi colegio vino una escritora cuando yo era pequeña. Y pues ella nos decía que para coger ideas tenía una libreta donde apuntaba pues comienzos de cuentos o personajes o así. Entonces a nosotros nos regalaron un cuaderno en el cual nos inventábamos nuestras historias. Y pues fue lo que hice, me inventé tres. Y de verdad que, bueno, uno y medio. La verdad es que, para que veáis, esta era mi letra de cuando era pequeña. Era bastante feucha. Y eso que la intentaba, o sea, esta la intentaba imitar de la letra del ordenador. Y era imposible. Por ejemplo, están en catalán, pero yo os los traduzco. Dice, había una vez una niña que se llamaba Laura y que tenía 10 años. Le gustaba mucho tocar el piano y hacer piscina. Ah, y también hacía música. O sea, era básicamente yo con otro nombre. Sus compañeros eran tan curiosos como los de esta clase. Ya os digo, que no tenía mucha idea de escribir y pues básicamente me lo inventaba todo. La profesora se llamaba Vanessa y había una chica de prueba que se llamaba Ana. Esta que se llama La escuela encantada, el otro no tenía título. No sé. Y pues aquí dice, había una vez un niño que fue a la escuela con sus cuatro compañeros y su profesora. Cuando llegó todas las clases estaban vacías, pero la cosa más rara es que había una clase de más. Abrieron la puerta y la clase estaba como encantada. O sea, no es que estuviese encantada, es que estaba como encantada. Cuando fue al lavabo, su amiga desapareció. Bueno, estaba todo muy mal escrito, pero bueno, desapareció en uno de ellos, en un lavabo. Y entonces se escuchó un ruido y se perdió otro y otro y otro y solo quedó él. O sea, todo muy bien explicado. Solo quedó él, otro chico y la profesora. Sintieron otro ruido y hicieron que... Bueno, resumiendo. Era una historia de que desaparecieron varios niños y de repente del techo cayeron como las estatuas de sus compañeros petrificadas. Eso, os lo digo, era un episodio de Shin-chan. No sé si habréis visto la serie, era una serie de dibujos animados. En la serie de Shin-chan, en el especial de Halloween, hicieron un episodio que era eso. Que en los baños del parvulario desaparecían niños y profesores y luego aparecían así, petrificados. Yo basé... es que me basaba mucho en cosas que yo veía, obviamente. El cual, pues... Bueno, es que tengo este cuaderno que tiene un poco de todo. Lo que sí es verdad es que tengo como millones y millones de diarios escritos, empezados. ¿Vale? Para que veáis. Entonces, yo escribía cuando era pequeña. Tengo, de hecho, un diario que está ya terminado. Lo tengo guardado por ahí. Pero está terminado. Y luego esto era del diario escolar, que sería como el borrador de las noticias que os he enseñado antes. Para que veáis... Era una cosa como... No sé. Aquí, por ejemplo, en este formato más grande, tenía las noticias, digamos, en grande. Las que hice con mis compañeros de clase. Y luego está esta también grande, que estas son... Son todas estas noticias de aquí. Bueno, noticias. Escritos. Y pues, este sí lo hice más trabajado y en grande. A ver, tiene más noticias. Esto es como... Creo que lo rehice. Y junté todas las noticias que había hecho del diario, del periódico del estudiante. La verdad, no es una cosa que haya continuado. Porque cuando era pequeña, pues como os digo, luego conocí el scrapbook y ya me pasé al scrapbook. Y todo esto lo olvidé. Pero verlo me hace mucha ilusión. Y aunque no sé si lo continuaré o si lo volveré a hacer. Porque realmente no tengo ocasión. En mi instituto hay una revista. Y pues es una... Una optativa. La hacen los estudiantes, la revista. Yo no me puedo apuntar ya. Porque, pues, estudio y bachillerato ya no nos dejan hacerlo. Pero si fuese por mí, sí que me metería en esos ajos de meterme a hacer una revista. Por el simple hecho de que, veis que me gusta. Entonces, bueno, el caso es que, no sé, me gusta. Y si tal vez hago alguna cosa de una revista de scrapbook o un periódico de scrapbook, yo qué sé. Pues sería una cosa muy graciosa. A mí me haría mucha gracia hacerlo. Y no sé qué pensaréis vosotros, pero sería, pues, no sé, si os llega a gustar la idea de que tal vez podamos o pueda hacer un tipo de revista de scrapbook o noticias de scrapbook o yo qué sé. Pues estaría muy divertido. Y pues, ah, bueno, antes de enseñaros una cosa. Quiero que veáis que yo para entrevistar a la gente, lo que hacía... Porque yo hacía las noticias a veces entrevistando a algunos de mi clase que tenían algún hobby especial, como dibujar o tocar un instrumento o algún deporte. Pues tenían que rellenar este formulario, digamos, con su nombre, el colegio, instituto donde está y, pues, bueno, si es un alumno, si es un profesor. Para que veáis que cuando era pequeña me aburría mucho. Y luego, estas son las noticias que hice en esas colonias que os comenté antes. Que, bueno, son varias. Luego, esta, por ejemplo, fue de 2010. Esto es un formato que te dan en Word, que solo lo personalizas y ya está. Aquí, por ejemplo, era, bueno, me inventé un poco las cosas porque lo que hice fue copiar alguna noticia de internet solo para probarlo. Y pues, otra. Y me gustaba mucho hacer esto, la verdad, era como mi entretenimiento. Yo cuando era pequeña la verdad es que no salía mucho. Era más de estar en casa y así, así que, bueno, no era una cosa que me diese importancia, pero, pues, me gustaba mucho. Y luego está esto, que los que hayáis visto una serie que se llamaba Manual de Supervivencia Escolar de MET o algo así, en latín, en Sudamérica, no sé cómo se llamará. Pero aquí en España se llamaba así, era una serie que eran tres chicos, dos chicos y una chica, que eran amigos. Y, pues, uno de ellos tenía un manual de cómo sobrevivir al instituto, a los profesores, a los compañeros, a los exámenes, todo eso. Y yo me inventé uno también. No sé, este lo hice de primero a sexto de primaria, digamos, para consejos de primero a sexto. Y, pues, lo personalicé así. Esto también está hecho totalmente en Word, ¿vale? O sea, lo podéis hacer vosotros sin problema. Esto tan solo, pues, es una plantilla que te viene gratis. Y, pues, para que veáis, yo, pues, ponía el número del consejo y el consejo. Como, por ejemplo, cosas tontas como, si alguna comida no te gusta, de que te pongan poca. O, si alguna cosa no la entiendes, pregúntaselo al profesor, porque para eso están. O sea, cosas así de tontas que dices, es una chorrada de consejo, pero a mí me gustaba mucho hacérselo. O sea, hacerle estas cositas. Son unos consejos muy, muy absurdos. Era de cuando era pequeña, ¿vale? Y, pues, esta versión la hice también en versión pequeña, como para llevar así a todas partes. Y había una sección, bueno, aquí lo puse todo junto, pero en la versión pequeña lo que hice fue separarlo. Hay un consejo que me gusta mucho y es, asegúrate de quiénes son tus verdaderos amigos. Y, pues, ese, os lo digo que sigo pensando eso. O sea, son cositas así tontas que hacía cuando era pequeña. Y, pues, nada más. Os quería enseñar esto porque me hacía muchísima gracia. Y no sé qué pensaréis de ello. La verdad, a mí me encantaba hacer esto. Y si de verdad os interesase o os hiciese gracia que hiciese eso de una revista de scrap o algo así, pues me lo dejáis en los comentarios, aunque sea digital, para que la podamos ver todos. La podría hacer para el grupo de panitas scraperos y así la comparto y la veis. Pero bueno, en principio solo sería eso. Espero que os haya gustado este vídeo tanto como a mí, porque a mí me ha encantado grabarlo y ver mis cosas y así. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao. Chao.